La conferencia de prensa es informar a la población sobre el cierre definitivo del tramo carretero Villamontes-La Vertiente-Palomarcado, para lo cual este proyecto cuenta con una inversión de 106 millones de bolivianos aproximadamente, tiene un plazo de ejecución de 240 días, por lo cual estimamos que el 18 de mayo del 2022 este tramo se ha concluido, el financiamiento es el 70% por parte del gobierno central y 30% por el gobierno autónomo del Gran Chaco. El motivo por el cual estamos haciendo el cierre definitivo es porque estamos iniciando las actividades de capa base, bueno, para la preservación de la capa base y el inicio de la conformación de la capa subbase y base en otros sectores donde no han sido intervenidos. Y también vamos a iniciar con las obras de arte mayor y menor en cuanto a alcantarillas. El tramo alterno del cual se está habilitando está a cargo de la empresa boliviana de construcción, de la cual es EBC, y los gastos que están corriendo para hacer el mantenimiento se han coordinado con CERECA Villamontes, ya que este tramo pertenece a un tramo departamental, sin embargo, en los términos de referencia, establecen que la empresa contratista debe ver todos los tramos aledaños para hacer las actividades en obra. Es decir, el camino antiguo, el ingreso es por cruz de palo hasta palo marcado. Son aproximadamente 20 kilómetros de desvío, el cual la empresa se va a hacer cargo hasta la conclusión de las actividades de pavimentación. ABC Uniendo Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias!